el señor jesucristo les bendiga que a uno de ustedes mis queridos amigos hermanos los saluda su amigo su hermano al ese rato aquí en una cita con la verdad de la biblia bueno mis hermanos vamos a mirar como un pastor pentecostal unicitario mi hermano es considerado hereje por decir estas dos cosas pastor pentecostal unicitario es considerado hereje por decir estas dos cosas bueno y la verdad hay hermanos que no entienden esto que la ha dicho manos que no entienden y por esto pues será considerado hereje pues vamos a analizar que lo que él dice para ver si es verdad que es un hereje vamos a escuchar no se olvide darle me gusta a la conferencia y ayúdeme a compartirla por favor porque dios estaba crucificado alguien va a decir que soy hereje pero el que estaba en la cruz era dios y murió dios horrible si murió lo que podía morir de la deidad su humanidad pero pues no quería llegar ahí para no generar confusión quería llegar esa la otra partecita que es la que me encanta acuérdate de mí cuando vengas en tu reino pícaro yo no te puedo resolver ese problema deje que haga una asamblea con mis coequiperos el padre y el espíritu lo vamos a discutir si nos ponemos de acuerdo te salvamos o si no como dijo por ahí de malas jesús hizo eso que le dijo no tiene que pedirle permiso a nadie los apóstoles hicieron los milagros en el nombre la iglesia lo ha venido haciendo en el nombre pero jesús dijo quiero que sea limpio lázaro ven fuera mujer conforme a tu gente se ha hecho bueno el pastor dice dos cosas y por eso muchos y vuelvo y repito algunos hermanos de la iglesia no están de acuerdo con lo primero que él dice algunos hermanos otros dirán es un hereje es un hereje porque por lo que él dice acerca del que murió en la cruz escuchamos escuchemos bien vamos a escuchar bien porque dios estaba crucificado alguien va a decir que soy hereje pero el que estaba en la cruz era dios y murió dios horrible si murió lo que podía morir de la deidad su humanidad pero pues no quería llegar ahí para no generar confusión quería el día de ayer me llamó un hermano o me si me escribe un hermano y me pregunta acerca de este video y me dice hermano mire lo que está diciendo el hermano explíquenos si será que es verdad si será que no sé qué bueno yo voy a ir un poquito más allá voy a ir un poquito más lejos de lo que dice el hermano el que estaba en la cruz era dios sí el que murió era dios sí pero cuál dios era el padre el único dios que hay porque el padre es el único dios que hay ahora tanto al hermano carlos como mi persona nos van a considerar herejes sí muy seguramente muy seguramente pero es que no podemos porque algunos hermanos dicen no es que se confunden no no es que no podemos decir que murió dios porque no porque jesucristo es dios la biblia me dice que el niño que nacería sería llamado emmanuel que es dios con nosotros pablo dice de los cuales según la carne vino cristo el cual es dios por encima de todas las cosas en efesios capítulo 2 verso 5 en el ente y sea ya pues en vosotros este sentir el cual hubo en cristo jesús el cual existiendo o siendo dios no estimó el ser el mismo dios o el ser igual a dios jesucristo es dios como hombre es dios pablo dice dios fue manifestado como un ser humano sigue siendo dios sigue siendo dios y cual dios es el único dios así lo llama así lo llama judas léase la biblia penchita en el texto griego judas en el capítulo en su único capítulo del verso 4 dice que hombres impios han entrado encubiertamente para convertirle en libertinaje la gracia de nuestro señor jesucristo y estos hombres impios niegan aquel que es el único señor dios nuestro señor Jesucristo Pablo hablando de Jesucristo como el salvador dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero dice para que Cristo mostrase en mi el primero toda su clemencia para que todos aquellos que habían de creer en el paradigma eterna y lo exalta como el único Dios mire por tanto al rey de los siglos inmortal e invisible al único Dios Jesucristo es Dios pero hay que pasar un poquito más allá porque el trinitario dice si yo creo que Jesucristo es Dios, el dualista dice si yo creo que Jesucristo es Dios, el enoteísta dice si yo creo que Jesucristo es Dios el testigo de Jehová también dice si yo creo que Jesucristo es un Dios pero cual Dios es Jesucristo? el único Dios el cual es el Padre el cual es el Padre Pablo hablando de Jesucristo dice que como Dios Él se dio por nosotros, escuche bien como Dios, Tito 2 10 en adelante Tito 2 10 en adelante dice que como Dios, Jesucristo se dio por nosotros, dice 2 10 dice no defraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todos adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ¿quién? Él el gran Dios se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio celoso de buenas obras Jesucristo como Dios se dio por nosotros y es el único Dios Pablo dice en Hechos 20 28 dice que el Espíritu Santo cuando se despide de la iglesia dice que el Espíritu Santo los puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios la cual él adquirió o ganó por su propia sangre la iglesia de Dios la cual él ganó lo adquirió por su propia sangre le hablo en la Biblia textual la Biblia de las Américas y otras Biblias más allí lo dice porque es lo que dice el texto griego Jesucristo es Dios que adquirió la iglesia con su propia sangre Jesucristo es Dios que se dio a sí mismo por nosotros para redimir un pueblo propio celoso de buenas obras pero ¿cuál Dios es? Jesucristo es ese Dios que se manifestó fue manifestado como ser humano pero ¿cuál Dios es? el Padre Hebreos capítulo 2 verso 14 dice por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo está hablando del Padre tiene hijos está hablando del Padre Cristo es Dios y es el Padre y miremoslo recuerde que Hebreos 2.14 está hablando del Padre y dice que ese niño o ese hijo es Dios pero ¿cuál Dios? miremos cuál Dios es ese hijo miremos Hebreos 12 verso 5 dice hablando del Señor el cual es Jesucristo dice ya habéis olvidado la exhortación que como dijo se os dirige diciendo hijo mío no menosprece la disciplina del Señor recuerde que dice que hay que poner los ojos en Jesús está hablando de Jesús dice hijo mío no menosprece la disciplina del Señor no desmayes cuando eres reprendido porque el Señor era el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo es decir en nuestro Padre el verso 7 lo dice si soporta la disciplina Dios os trata como hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Jesucristo es Dios ¿cuál Dios? el Padre que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿eh? observe eso Jesucristo es Dios sí pero ¿cuál Dios es? el Padre Pablo dice y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia ¿cuál Dios es Jesucristo? el Padre solamente hay un Dios el Padre un Dios y Padre entonces Jesucristo es Dios y murió Dios si murió Dios si murió Dios esa es la respuesta que usted debe dar ¿murió entonces Dios? sí si murió Dios si murió Dios y adquirió la iglesia con su propia sangre lo que dice Pablo ahora ya demostré que Jesucristo Pablo dice en segunda de Tessalocencia dice que Jesucristo es Dios Señor y Padre lo dice también en Hebreos capítulo 12 versos 5 al 7 Jesús es el Señor el cual es Dios el cual es el Padre y mira ¿por qué? porque es el Padre que vendría a redimirnos recuerde que Isaías Isaías dice ellos verán la gloria de Jehová la hermosura del Dios nuestro decía los de corazón apocado esforzado no temáis Dios mismo vendrá en persona y os salvará ese es Jehová y Jehová es el Redentor Jehová es el Padre dice aquí Isaías 63 16 pero tú eres nuestro Padre si bien Abraham nos ignora Israel no nos conoce tú Jehová eres nuestro Padre nuestro Redentor perfecto es su nombre Jehová es el mismo Redentor él mismo nacería para salvarnos Isaías 60 vamos a leerlo Biblia Reina Valera versión antigua leamos Isaías 60 dice levántate resplandece porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubría en la tierra y oscuría las naciones más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria Jehová es el que nacería para ser conocido como mire y verso 16 y conocerás que yo Jehová soy el Salvador él es el Salvador yo Jehová soy el Salvador tuyo Redentor tuyo el fuerte de Jacob tremendo ¿no? tremendo esto es el mismo Jehová que vendría a redimirnos según el Salmo 130 leámoslo por favor Salmo 130 vamos a leerlo mire mis hermanos usted tiene que explicar la Biblia es así no le de miedo cuando le pregunten entonces Dios murió sí, sí Dios murió porque es el mismo vendría a redimirnos Salmo 130 dice espera Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él y él redimirá a Israel de todos sus pecados recuerde que Jesucristo es Dios el cual se dio a sí mismo para redimirnos a nosotros él es Dios entonces murió Dios murió porque él adquirió la iglesia con su propia sangre dice Pablo Dios adquirió la iglesia o ganó la iglesia ganó la iglesia con su propia sangre donde adquirió sangre y carne como los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo donde participan los hijos de carne y sangre pues a que hijo se refiere a Israel que son sus hijos donde participan de carne y sangre en el vientre de una mujer allí también él participó de carne y sangre haciéndose hombre diciendo que el mismo que hablaba vendría a salvarnos el mismo nacería levántate resplandece porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinie la oscuridad de la tierra y oscuridad de las naciones mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y conocerás que yo Jehová soy el salvador tuyo redentor tuyo el fuerte Jacob por eso Jesucristo es ese Dios que se dio a sí mismo para redimirnos porque él es el padre por eso Pablo lo llama el padre ¿no? entonces sí sí murió Dios ojo pero el hermano dice una verdad muy grande murió lo que podía morir de Dios porque no podemos desligar que Jesucristo sea pues no es que como dicen algunos no es que Jesucristo es Dios pero cuando murió no era Dios no hermanos Dios fue manifestado en carne y es el mismo Juan que dice que el que fue manifestado fue el padre y sabéis que él fue manifestado para quitar o llevar nuestros pecados primera de Juan 3 5 para quitar o llevar nuestros pecados y dice y sabéis que él fue manifestado para quitar o llevar nuestros pecados ¿quién fue? el verso 1 se lo dice dice mira cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él ¿a quién no conoció el mundo? al padre en el capítulo 2 verso 13 dice que ellos conocieron al que desde el principio el padre y al que ellos conocieron fue a Jesús observa usted no puede desligar que Jesucristo aún en su humanidad era Dios no lo puede desligar ¿y murió Dios? sí murió Dios pero entonces ¿qué murió? lo único que puede morir de la la deidad su humanidad bien lo declaró mi hermano bien lo declaró y muchos dicen no es un hereje no no es un hereje Pablo mismo lo dice mire vamos a leerlo y muchos hermanos no entienden uy hermano el hermano Carlos está diciendo cosas que no son no no está diciendo cosas que no son está diciendo la verdad dice haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo o existiendo en forma de Dios no estimo ser igual a Dios o ser el mismo Dios como cosa que ha aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres escuchen y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz que murió entonces de este Dios que murió lo único que podía morir la humanidad y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz estando en esa condición de hombre se humilló que murió Dios como Dios no murió lo que puede morir de la deidad de Dios su humanidad por eso participó de carne y sangre por eso se hizo 100% humano por eso Jesucristo se cansaba tenía hambre por eso Jesucristo se durmió tuvo sed tuvo hambre todo esto lo padeció pero ¿por qué? porque era hombre y murió si murió murió lo único que podía morir de la deidad su humanidad y también lo dice por acá Pedro Pedro también lo dice dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados estoy leyendo primera de Pedro 3.18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados por los injustos una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto mire siendo la verdad esto no fue de mentira esto fue de verdad siendo la verdad muerto en la carne pero vivo o vivificado en el espíritu Cristo murió sí y el mismo Cristo lo dijo el mismo Dios lo dijo el mismo lo dijo dijo mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1 verso 18 ¿qué dice? él dice cuando le vi verso 17 cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo no temas yo soy el primero y el último el que vivo y estuve muerto más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos él estuvo muerto ¿cómo? entonces Dios murió no, Dios no puede morir pero murió lo único que de Dios podía morir era su humanidad entonces mi hermano cuando usted escuche esto pues ponga la mano en la Biblia y diga ah es que Dios fue manifestado en carne ah es que ella dice que Dios el Padre fue el que estuvo entre nosotros ¿cómo estuvo? en carne un ser humano entonces murió claro murió el cuerpo murió ese ser humano ¿para qué? para redimirnos para adquirir un pueblo propio celoso de buenas obras eso si lo podemos explicar nosotros ¿listo? bueno mis hermanos no se olviden llevar los libros La Unicidad La Única Verdad de Dios tomo 1 y 2 en defensa de la unicidad tomo 1 tomo 2 Catolicismo al descubierto el libro La Unicidad versus las doctrinas de error y el libro Cómo De Vestir y Adornarse en la Muerte Cristiana llame para pedir sus libros si está aquí en Colombia 318-436-0745 recuerde si está aquí en Colombia 318-436-0745 si está en Estados Unidos Canadá o cualquier parte de otra parte ya recuerde que tenemos nuestro último libro tratado de unicidiano para que lo lleve si está en cualquier otra parte del mundo puede llamar ahí al WhatsApp más 57 318-436-0745 llame pida sus libros o también mi hermano si deseas patrocinarnos para que este evangelio siga creciendo sigámoslo llevando a millones de partes al mundo sigamos con las conferencias respondiendo sus preguntas mi hermano déjanos allí tu aporte voluntario necesitamos de su aporte de verdad que sí mi hermano necesitamos de su aporte cada mes necesitamos pagar aquí los servicios con que emitimos aquí servicios de internet de celular de energía servicios de tenemos que echarle gasolina al vehículo sacar los papeles del vehículo estamos sin vehículo no hemos podido sacar los documentos de la motico que tenemos no hemos podido sacar los documentos mi hermano pero bueno confiamos en Dios que este mes ya podamos sacar los documentos para poder visitar las diferentes regiones o ciudades de nuestra Colombia poder ir a muchas partes y llevar allá en los parques en las plazas predicar este evangelio listo mis hermanos entonces esperamos que usted lleva los libros o nos apoye déjanos tu aporte mi hermano para poder seguir predicando esta verdad tan grande ahí está el número 318-436-0745 si está aquí en Colombia que está en el exterior más 57 318-436-0745 apóyanos necesitamos sacar los documentos de la moto que son el tecnomecánico y el seguro la verdad necesitamos sacarlos apóyanos por favor mi hermano bueno ahí nos vemos hasta la próxima Dios les bendiga